Dispárame en el centro del grado y volaré nocturno Estaré en los rincones de los que nunca he salido Estoy harto de seguir vagando Todas las noches por las mismas calles de siempre Voy a salir de este auto y caminaré Aunque un tiempo no importa lo que surque en mi mente Tengo un buen abrigo Estoy en los huesos, la gente sí que viene y va El fuego arde y consume mi cuerpo Y yo corro viendo el agua pasar Mientras me convierto en el blanco no me observen Por favor aún trato de comprender el tiempo Y puedo ser de nuevo una pared o más Voy a salir del centro del grado y volaré nocturno Estaré en los rincones de los que nunca he salido Estoy harto de seguir vagando Todas las noches por las mismas calles de siempre Voy a salir de este auto y caminaré Aunque un tiempo no importa lo que surque en mi mente Si tengo un buen abrigo Estoy en los huesos, la gente sí que viene y va El fuego arde y consume mi cuerpo Y yo corro mirando el agua pasar Mientras me convierto en el blanco no me observen Por favor aún trato de comprender el tiempo Y puedo ser de nuevo una pared o más Mientras me convierto en el blanco no me observen Mientras me convierto en el blanco no me observen Mientras me convierto en el blanco no me observen Mientras me convierto en el blanco no me observen Mientras me convierto en el blanco no me observen Mientras me convierto en el blanco no me observen Mientras me convierto en el blanco no me observen Mientras me convierto en el blanco no me observen Mientras me convierto en el blanco no me observen Estoy en los huesos La gente se viene y va El fuego arde y consume mi cuerpo Y yo corro viendo el agua pasar Mientras me convierto en el blanco No me observen Por favor aún trato de comprender el tiempo Y puedo ser de nuevo una pared más Mientras me convierto en el blanco